Cuidado que suba hoy No puede caminar tanto en la arena Nada le va a molestar Es una enla En la arena es más difícil para que pueda caminar Es una enla de la arena No sé ver esta víbora No sé ver esta víbora Es como una boa Es como una boa Infra su propio Miren más veloz en el agua como nada oye y en la arena no puede